Tengo mujeres con esta que tengo, con las que han abarcado mi vida Una fue interesada al dinero, otra fue traicionera y perdida La que tengo se está descubriendo, por celosa y por malentendida Mientras viva andaré con placeres y no encuentro el amor que yo quiero Buscaré las caricias para que mientras pueda pagar con dinero Pero que hay un cariño de ver, yo jamás vuelvo a ser parrandero Muchas cosas le dejo a la vida, muchas otras las he ido pagando El dinero que viene a mis manos como llega Lo sigo gastando cuando muera No dejo riquezas para que nadie se quede peseando En lo bueno y lo malo del mundo, no hay camino que no tenga nada No soy pobre ni rico en dinero, buen amigo, así afortunado Y por el que te llevo a no ver, francamente nací desgraciado Muchas cosas le dejo a la vida, muchas otras las he ido pagando El dinero que viene a mis manos como llega Lo sigo gastando cuando muera No dejo riquezas para que nadie se quede peseando Y nos vamos bailando